¡Suscríbete! La belleza y el arte, vamos a llamarlo así, del fútbol americano, se reunirán el próximo 9 de febrero, señor, señora, si me permite. Aquí, aquí sí están los deportes. El Comité Organizador del Campeonato de Automovilismo RC Racing realizará la entrega de reconocimientos a los mejores pilotos del Campeonato 2012 en cada una de sus categorías, luego de que el año pasado se pospusiera la noche de gala. El evento estaba programado para el 15 de diciembre del año anterior, pero por motivos de salud del señor Reinaldo Cardona, director del Campeonato RC Racing, la entrega de reconocimientos tuvo que cambiar para este 2013. Será el domingo 27 de enero cuando arranque de manera oficial el torneo de apertura 2013 de la Liga Tangamanga de Fútbol y no el 20 de enero como se había programado anteriormente, así lo informó la directiva de esta liga por medio de un comunicado. La falta de entrega de documentos por parte de los equipos participantes fue el motivo por el cual se pospuso el arranque del campeonato, ya que tenían como límite de entrega el lunes 14 de enero. Esta situación también se presentó en la categoría de veteranos, torneo que se pone en marcha el sábado 2 de febrero, por lo que la fecha límite para la entrega de documentos será el viernes 25 de enero. Luego de la victoria en la Copa MX sobre la piedad de 4 goles a 1, el director técnico de los Reales de San Luis de Fútbol, Eduardo Fentanes, reconoció la importancia de haber obtenido el triunfo en la cancha del equipo campeón del ascenso MX, ya que el torneo está dentro de las metas potosinas. En el centro de alto rendimiento se realizará el 9 de febrero el evento denominado Lingerie Bowls San Luis, mismo que conjuga la belleza femenina con el fútbol americano. Se presentarán las escuadras de Cardinals Rojo y Cardinals Negro, quienes jugarán fútbol americano en un campo de 70 yardas, tal como se ve en eventos que se realizan en los Estados Unidos. La presentación corrió a cargo de Octavio Galván, quien dijo que en el evento se presentarán dos equipos tapativos. Es fútbol americano en la lencería y se va a jugar con dos selecciones del más alto nivel de fútbol americano en México. La cancha es un poco más chica que la regular de americano, son 70 yardas y es un poco más angosta. Se juega 7 contra 7 y tiene la misma duración, 15 minutos el cuarto. Gran mano a mano es el que se dará el domingo 20 de enero en el lienzo Rancho del Charro, cuando la escuadra de la Potosina de Charros reciba a los regionales de Contrayerba, en el segundo duelo que sostendrá el equipo potosino en este 2013. En esta ocasión, la Potosina de Charros, equipo que dirige Fernando Martínez Garza, se encuentra listo para recibir a uno de los equipos más fuertes de la región, como lo es el equipo de Contrayerba, escuadra que ya derrotó a los locales el pasado 5 de noviembre con puntaje de 176 a 161. Como siempre, lo quiero invitar a ver el portal www.planodeportivo.com, darse cuenta de esta y otra información. Raúl Espenas, amigos de Plano Informativo, estos fueron los deportes. Bueno, pues ahí está la actividad de Eduardo González, ya se acerca el fin de semana, cuando incrementa mucho más, ¿no? Sí, aunque es un fin de semana relativamente bajo para nosotros en materia deportiva, tomando en cuenta que es el inicio del año, sí hay mucha actividad y por supuesto, ahora vamos a estar en todos los frentes en Plano Deportivo. Perfecto, gracias, Eduardo. Gracias a ti, buen jueves para todos. Nos vemos mañana. Pausa, regresamos. Amigos, los saluda el Hijo del Sainte, los invito a ver Tiro Libre por Planodeportivo.com todos los lunes a las 7 de la noche. El Instituto Potosino de la Juventud cuenta con consultorio de odontología, consultorio de nutrición y atención psicológica. Acércate a nosotros, nuestra atención es profesional, confidencial y gratuita. Estamos en Avenida Salvador Nava, número 50, Colonia El Paseo, teléfonos 814-1012 y 814-1724. Italianes, la tradición de compartir. Reservaciones al teléfono 123-03-77, Boulevard Antonio Rocha Cordero, número 700, Plaza San Luis. En Residencial Puerta Real encontrarás la casa de tus sueños más cerca que nunca. Casas construidas con ladrillo rojo, tres habitaciones, sala, comedor, cocina, dos baños, terraza y cochera. Contamos con áreas verdes y comerciales. Disfruta con tu familia de un espacio innovador y sustentable. Solicita más información al 813-9676 y 833-1111. Quiz Vivienda.